Me imagino que emocionados por esta primera, en tu caso, paternidad y tercera en la tuya, ¿verdad? Sí, lo senté mucho, ya lo dijo ella y muy felices. Muy felices, ¿no? ¡Un niño! Sí, sí, sí. Para ti, Patricia, el primer niño, el primer varón. Sí, sí, sí. Para las niñas entusiasmas. Eso iba a decir, que las niñas van, vamos, perfectamente. Bueno, y esa boda secreta, Cristian, ¿cómo fue? ¿Qué os dio por casaros ahí en secreto? ¿Que no nos hemos enterado? Sí, es que ya lo han dicho muchas veces. En el momento en el que Pati y yo decidimos ser una pareja y nos conocen las niñas y saben todo, pues ya es un papel más, un papel menos eso de, bueno, al final lo importante es que estamos enamorados, todo aviento un popa y muy felices. ¿Y habrá alguna fiesta ya para todos los vuestros? Porque me imagino que fue una boda íntima, ¿o no? O que fuera secreta no conllevaba que fuera íntima. Bueno, lo de secreta, lo que vivas otra, lo que fuese secreta. O sea, nosotros nunca escondimos nada. Claro, claro. Eso también es verdad, ¿no? Fue muy bonita entonces. Sí, sí. Y ya con ganas de volver, el trabajo, los proyectos. No, eso no, ¿verdad? Oye, estás teniendo antojos, te está cuidando. Él ya me cuidaba antes de estar embarazada, pero ahora más todavía. Así que muy bien, estamos muy tranquilos y muy felices. ¿Y tú no estás teniendo antojos ni teniendo nada? No, no, la verdad es que lo llevo muy bien, igual que con las dos niñas, a ver qué tal se porta ahora con los madrugones, pero muy bien, muy contenta. ¿Y cómo, padre, cómo te vas a ver temblando? No lo sé, pero bueno, voy aprendiendo, pasillo, pasillo y nada. Muy bien, muy bien, muy feliz y descubriendo cositas nuevas y pues ya te digo, pues imagínate. El nombre estáis diciendo que no tenéis claro el nombre, ¿no? No está muy definido. Bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena y nada, disfruta de este momento.